Lo que ya tenemos es estilismo especializado, es barbershop, es emprendimiento, que ha sido uno de los talleres que ha sido una sensación, causó mucho impacto en la ciudadanía, sobre todo en los jóvenes que han estado interesados en empezar su propio negocio. Emprendimiento va a continuar en esta segunda generación. También lo que es cocina, repostería, que ha sido también una sensación este taller de oficio. Y se agrega el taller de aplicación de uñas para las mujeres, dado que han sido las mujeres las más interesadas y las más involucradas en los talleres de oficio. Y en torno a un censo que hemos estado realizando alrededor de los centros comunitarios en donde llevamos a cabo los talleres de oficio, agregamos aplicación de uñas e instalación de aparatos eléctricos para el hogar. Vamos a tener también este nuevo taller de oficio que nos ha estado solicitando mucho la ciudadanía para que puedan, pues ahí los caballeros y también las mujeres, que ha sido una grata sorpresa para nosotros, que también ha sido por parte de mujeres la solicitud de este nuevo taller de oficio. Se agregan estos dos, instalación de aparatos electrónicos eléctricos del hogar y la aplicación de uñas anexados a los 10 que ya contábamos en la generación pasada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!